Ciertamente, los amigos de estos regímenes en Europa han demostrado ser eficientes. Por lo menos en implementar un discurso, en propagar un discurso, en levantar matrices de opinión y en hacer que el discurso que están vendiendo tenga acogida, porque de alguna manera tiene la acogida. Pasó en Cataluña y usted ponía ese ejemplo. Y usted traía a la misa el punto de la educación. Usted cambió la ecuación y yo en eso estoy de acuerdo. Si hay democracia podemos manejar la economía y se puede gestionar mucho mejor la pandemia. Sin democracia todo lo complicamos. Alguien me decía en una oportunidad, la democracia se enseña. Se nos ha olvidado esta parte. Se nos ha olvidado enseñar la democracia. Hemos descuidado la educación a través de los maestros que finalmente en nuestros países terminan siendo casi que los peores pagados. Los vamos dejando olvidados. Y ellos también captan ese discurso que va contrario a la democracia. ¿No será que también tenemos que empezar por allí? Sí, sin duda alguna. Vamos a ver. Yo vuelvo a insistir en la importancia que tiene la educación. Antes Luis Almagro hablaba de la ideología. Yo creo que hay que explicar, o me parece que es fundamental, en primer lugar, ponernos de acuerdo en los consensos mínimos en materia democrática. Pero a partir de ahí, yo creo que es la ideología, Luis, lo que ha sido el motor de muchos cambios para mal, no solo en el área latinoamericana, sino también ahora mismo en Europa. Es decir, y la ideología se inocula en las generaciones jóvenes, fundamentalmente a través de la educación, de los medios de comunicación, y evidentemente dentro de los medios de comunicación yo ya incorporo las redes sociales que están jugando una disrupción en la sociedad muy importante. Es decir, el pensamiento elaborado, el pensamiento complejo, el pensamiento que a lo mejor nosotros pudimos recibir en las universidades cuando fuimos, hoy no es así. Es decir, la simplicidad de los mensajes llevan precisamente al éxito a la izquierda y fundamentalmente a la extrema izquierda. Yo, por supuesto, es que me interesa mucho la exposición que había hecho Luis Almagro. Yo no quiero hacer una enmienda, ni mucho menos a su exposición, pero quiero decir, la ideología está detrás de muchas de las perversiones que se están viviendo ahora mismo, del ataque al sistema democrático. Es que son las ideologías, es retomar las ideas de Gramsci, acabar con todo para crear un nuevo Estado, una nueva situación. Es toda la ideología lo que está siendo la gasolina, el combustible de las transformaciones que quiere abordar fundamentalmente la extrema izquierda. En Europa, curiosamente, todo el mundo tiene una opinión pésima de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, no de ellos, sino de sus regímenes políticos. Pero la Unión Europea no logra una posición común en materia exterior sobre estos tres países. España, el actual gobierno de España, ha hecho todo lo posible para que, por ejemplo, la Unión Europea no se posicione claramente en determinadas materias frente a los abusos de Venezuela. La simpatía histórica que Cuba ha tenido en la izquierda, que el régimen cubano ha tenido en la izquierda europea, ha sido notable. Detrás de todo eso, lo que hay es ideología, hay adoctrinamiento, hay enseñanza de generaciones en las universidades diciéndoles que en realidad estos son unos santos varones que van a redimir a la sociedad y hay muy escasa crítica a las dictaduras de la izquierda. Eran muchísimo más crueles, o por lo menos más insistentes y, desde luego, más eficaces las críticas a regímenes cuando había dictaduras en Argentina o Chile que lo que es la dictadura, por ejemplo, la dictadura cubana o lo que ahora mismo es la situación de Venezuela y de Nicaragua. Por tanto, yo sí creo que la ideología está detrás de eso y la ideología se adquiere, como yo dije, en esos dos grandes motores que mueven a la sociedad que es la educación y los medios de comunicación. Un minuto para decir a aquellas personas que al rato podemos sentir que el juego se trancó, que a dónde vamos, que qué hacemos, cuando ya hemos inventado y hemos hecho mucho, cómo no perder la esperanza de que sí hay salida y de que sí podemos seguir adelante. Y le robo un minuto a cada uno para intentar poner una luz en el camino. Bueno, secretario. Gracias. Debemos ser optimistas, pero también tenemos que pensar que día a día tenemos que construir democracia, que cada día tenemos que fortalecerla, que señalaba hoy. Cada día tenemos que fortalecer las condiciones sociales de equidad, de igualdad, cada día tenemos que mejorar las instituciones, cada día tenemos que mejorar las condiciones del funcionamiento de la justicia en nuestros países. Cada día tenemos que limpiar esas ramas secas de la ideología de derecha o de izquierda, que prefiere seguir agarrado a variables ideológicas que agarrar los principios o mantenerse agarrado a los principios. Cada día tenemos que ser consecuentes en enfrentar las dictaduras, en condenar las mismas, en sancionar las mismas. La democracia tiene que ser fuerte para poder defenderse. La democracia tiene que tener la mejor ciudadanía posible para mejor sostenerse. La democracia tiene que tener las mejores condiciones de funcionamiento sistémico e institucional posibles. Y es ahí donde está nuestro futuro. La construcción tiene que ver con ser consecuentes con esto. Y obviamente que siempre van a haber narrativas. O sea, desde chico me tocó enfrentarme, enfrentarme no porque tenía 6, 7 años, 10 años cuando la dictadura en Uruguay. Pero las narrativas que se imponían eran atroces y esas narrativas se querían hacer prevalecer de cualquier manera. Hoy no tendría más que abrir mi cuenta de Twitter para ver cuáles son los intentos de imponer una narrativa contraria a verdades, incluso de verdades absolutas. Entonces, o tratar de dividir la verdad. Y eso es algo que tenemos que ser claros. Las mejores condiciones de funcionamiento de la democracia, la mejor fortaleza de la democracia, la tenemos que construir nosotros. Pero sin variables ideológicas. Las contaminaciones ideológicas, sean de derecha o de izquierda, han sido nocivas. Y también las construcciones sistémicas de la derecha y de la izquierda han sido muy positivas. Y querría decir, yo formé parte de un gobierno de izquierda considerado de ultra izquierda y ultra democrático también en Uruguay. Y otra gente ha formado parte de gobiernos de derecha, muy de derecha y muy democráticos también. Entonces, es donde nos unen esos principios. Siempre es un demócrata que sea amigo de otro demócrata. Esa es la clave. Y que mantenga las mejores condiciones de diálogo dentro de su sociedad para construir el mejor país posible. Es presidente Quiroga. Gracias, secretario. Es presidente Quiroga. Compartir un poco lo que decía al final Luis Democracia. Un amigo mío decía, un viejo parlamentario en Bolivia, decía democracia es como un matrimonio que perdura. Es poder pensar diferente y seguir viviendo juntos. Es esa. Y tener la tolerancia para hacerlo. Pero yo quisiera cerrar, en segundo lugar, con la idea, una idea central. Y podría pasarme largo tiempo dando la lista de las violaciones en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, dificultades en mi país y tantos otros. Pero cuando hacemos eso, olvidamos de dónde viene mucho de esto. De dónde vienen los sistemas de inteligencia, represión y control. De la dictadura más antigua del continente, la cuasinonagenaria, gerontocrática, que está en Cuba, que digita y manipula mucho de lo que está pasando. Y conforme avanza el tiempo, mientras más volumen le damos a las quejas legítimas que tenemos en otro lugar y secundarizamos lo que pasa en Cuba, olvidamos que allá, que por marchar, están lloviendo las sentencias, olvidamos lo que pasa con Ferrer, lo que hicieron con Osvaldo Payá y tanta gente. Entonces, mi palabra final es para que nunca olvidemos que Cuba Libre no puede ser un pedido etílico en un bar de noche después de tomar muchos tragos. Ja, ja, ja. Una Cuba Libre. Tiene que ser un sentimiento profundo, real y una convicción que salga del alma y que reverbera en toda América Latina. Estoy seguro que cuando en toda la región podamos decir Cuba es libre, gran parte de los problemas que hoy hemos conversado quedarán atrás. Gracias, gracias, presidente. Señor Rubido. Sí, bueno, yo también quiero ser optimista como el secretario Almagro y como Tuto, y voy a serlo, pero creo que también para ser optimista tenemos que poner mucho de nuestra parte. Tenemos que insistir en los consensos democráticos, tenemos que insistir en la resistencia educada, civilizada, pero firme ante quienes quieren erradicar los valores democráticos y efectivamente yo creo que lo más importante de una democracia es el respeto por el otro, por el que piensa diferente a ti, y eso es la mayor garantía de que el sistema democrático también nos va a garantizar a nosotros nuestra forma de pensar diferente. Pero, insisto, me parece que no vale solo con las buenas palabras. Hay que ser activos. Y cuando digo activos no estoy hablando de ningún tipo de acción, digamos, fuera ni del orden, sino activos, pero ser constantes, constantes en la defensa de los valores democráticos, constantes en las denuncias, constantes en identificar a quienes de verdad están violando esos derechos y sobre todo pensando en los que los sufren. Como el que ve, lo decía, que todo termina terminando, todo acaba, todos los imperios, los reinos, los estados, y por supuesto las dictaduras algún día terminarán. El problema son las que lo sufren mientras tanto. Él decía, lo decía de otra manera, decía el problema es que ese imperio caiga justo sobre tu cabeza, que te toque a ti ser la generación que ve el final de ese imperio. Bueno, pues a mí, cambiando mutatis mutandi, lo que digo es, lo que me preocupa son los millones de personas que ahora mismo en esos tres países, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, están sufriendo la discrecionalidad y el abuso de poder.